Mónaco, que ganó Eurovisión en 1971, en Dublín, con el tema Un banco, un árbol y una calle. Este año defiende su pabellón Romuald, de 33 años, elegido por la televisión de Monte Carlo. Un buen deportista, Romuald, que antes de dedicarse a la canción fue acróbata, según nos hemos...